Gracias que está con nosotros aquí en JavierSolorzano.com Bueno, muchos asuntos andan pasando, bueno, debo de rectificarle, no muchos asuntos, algunos andan ahí como esperando y la vida se ha reconocido en este mes de julio que está por terminar en algunas áreas con periodos vacacionales. Entonces es muy probable que usted a lo mejor no esté yendo a trabajar o a lo mejor haya un poquito de más ligereza para el trabajo. Usted lo sabe, la Corte se fue de vacaciones, la Cámara de Diputados está de vacaciones. Y además la Cámara de Diputados está en espera de la nueva legislatura que empieza el 1 de septiembre. En sentido de estricto el 30 de agosto, pero el 1 de septiembre es el día ya con la inauguración. En otro tiempo se inauguraba con el informe, pero ahora no va a haber informe seguramente y el presidente entregará un informe y más bien será la instalación de la propia Cámara. El Senado seguirá trabajando, pero bueno, podríamos decir que este mes ha sido... No es porque no haya pasado nada, que sí han pasado cosas importantes, pero ha bajado un poco la chamba. Le quiero decir, uno de los asuntos que hoy particularmente a su servidor quiere poner sobre la mesa para compartir aquí en JavierSolorozano.com es el caso de Raúl Mandujano. Raúl Mandujano, su servidor lo conoció hace muchos años. Él ha trabajado siempre en temas migratorios e incluso tenía un cargo, digamos, estratégico en el gobierno del estado de Chiapas. Él en el estado de Chiapas era el encargado de la dirección de asuntos migratorios, de la parte que tenía que ver con la frontera, ahí en Tapachula, frontera con Guatemala, recordemos, Ciudad Hidalgo, el Río Suchate y la llegada de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, fundamentalmente. Durante mucho tiempo fue la chamba de Raúl, con él su servidor platicó muchas veces. Raúl ahora hace cosa de tres meses y medio, casi tres meses y tres semanas, para ser incluso todavía más preciso, estaba en un pequeño restaurante que tiene, un restaurante que tiene. De repente entraron por él y se lo llevaron de manera violenta e intempestiva y desde hace tres meses, con tres semanas, no se sabe nada de él. Hay una gran cantidad de rumores respecto a lo que pasó. Bueno, de lo que pasó es claro, más bien, el por qué tomaron, por qué pasó, por qué decidieron lo que decidieron. Una cosa muy importante es que, por una parte, el gobierno del estado de Chiapas, pues al tener un funcionario metido en una circunstancia de esta naturaleza, pues rápidamente trabajó. Sin embargo, lo fue diluyendo y lo fue olvidando. Los familiares, los amigos de Raúl Mandujano, ahora se han dedicado a seguir el asunto, pues lo más profundamente que tienen, pero no han querido hacerlo público. Están en esta etapa, por eso es que su servidor habla de él. Yo sabía que había pasado algo con él, pero no sabía exactamente que había sido secuestrado. Yo su servidor lo supo hace como tres semanas, en donde he estado conversando con los familiares, con sus gente cercanas, con su novia, con Helen, con todo mundo, y he tratado de tener una idea de lo que pasó. Y todo parece indicar que había sido secuestrado por los Zetas. Eso fue lo que, esa es como la versión más acabada de lo que sucedió esa tarde, esa mañana, perdón, cuando Raúl estaba, Raúl Mandujano estaba en su restaurante. Ahora, el motivo, surgieron al principio varios motivos. Se dijo que tenía mucho que ver con lo que Raúl estaba haciendo en materia de migración, en donde estaba dando fuertes golpes a aquellos que están lucrando con la migración. Que acuérdese que ha habido muchos secuestrados, migrantes. Recuerde usted también que los han utilizado como burritos para llevarse la droga. Recuerde muchas cosas, polleros, todas estas historias. Entonces, Raúl, ahí se cuenta, habría jugado un papel importante para tratar de frenar algunas de estas bandas. Lo segundo que se dijo, tiempo después, cuando el gobierno empezó a diluir su trabajo de investigación sobre el caso de Raúl Mandujano, fue que, presumiblemente, Raúl Mandujano debía 7 millones de pesos. Y que esos 7 millones de pesos se debían a un asunto de droga, de narcotráfico. Y que quien lo había secuestrado pudo haber sido una banda de narcotraficantes que estaría cobrándose algún tipo de venganza respecto a Raúl. Todas estas historias están en la mesa. La verdad, puede ser una, puede ser la otra. Lo único que sí creo es que no podemos dejar al intemperie asuntos de esta naturaleza y los gobiernos, el estatal y el federal, deben de investigar al máximo que es exactamente lo que pasó. Y por muchos motivos. Le voy a decir un motivo importante por el cual me parece que en este momento es clave que se vea este asunto. Que en este momento, si Raúl está ligado al narcotráfico, si Raúl batalló y luchó en contra de las bandas y por eso lo tiene secuestrado, pues claro que es importante los dos casos. Pero la obligación del Estado es garantizar la justicia y en buena medida la seguridad. Y la seguridad, Raúl, siendo una cosa u otra, debe de existir y no debe de ser secuestrado y no debe de ser torturado y no debe de haber sido desaparecido como ha sido desaparecido. No sabemos exactamente qué. Por lo que lo conocemos, suponemos que pudo haber tenido que ver con un asunto migratorio y una lucha en contra de las bandas. Pero por otra parte, por lo que también se dice, pues cabe la otra posibilidad. No lo sabemos. Como sea, lo importante es que aparezca Raúl Mandujano vivo y que él, en caso de que tenga alguna cuenta con la justicia, pues que la cumpla y listo. Pero de otra manera, estamos de nuevo en la ilegalidad usando la ilegalidad. Y eso no lo puede permitir y no lo debe de aceptar por ningún motivo el Estado, el Estado mexicano, y no lo puede aceptar el gobierno federal y no lo puede soportar el gobierno estatal. Bueno, es un asunto delicado. Hay varios casos como este. Ya le contaremos más adelante del que era presidente municipal de La Huacana, que es un caso también importante ahí en Michoacán. Un maestro universitario que está en la cárcel. Y todos los elementos indican que no tiene una responsabilidad. Pero bueno, hablaremos y juntaremos elementos para compartirlo con usted. Aquí andamos. Gracias que está con nosotros. Ya lo sabes, JavierSolorozano.com. Ahí tenemos nuestro vitral, ahí tenemos nuestros twitters, ahí tenemos nuestras 10 noticias más importantes, la participación de mucha gente que nos está acompañando. Y bueno, esta semana a lo mejor usted no ve tanto movimiento en la página y se debe en buena medida que, bueno, pues tomamos un poquito de descanso, sobre todo su servidor. Entonces estoy yendo y viniendo, pero estoy siempre presente. Y ya el lunes de la Semana Canta le garantizo que nos vamos a tope como habíamos estado en días anteriores. Bueno, gracias. JavierSolorozano.com. Aquí le esperamos. Buenos días, buenas tardes, según la hora que usted nos esté viendo en este comentario. Pásela bien. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.